una rosa para regalar muy bien entonces lo que hicimos fue hacer una cadeneta y luego en la segunda vuelta es un punto alto cuatro cadenetas un punto alto cuatro cadenetas un punto alto 4 cadenetas y ahora estamos haciendo la tercera vuelta que es un en cada cuadradito que nos queda es un punto bajo cuatro puntos altos y un punto bajo a ver maría como lo haces el punto bajo es para hacer la formita y aquí otro punto bajito para volver a empezar y ahora punto alta con vaga 2 3 y 4 y ahora en el momento pero un momentito que está la mitad y ahora el que no llevaba es el punto bajo bajo muy al otro lado el punto bajo y volvemos otra vez a hacer punto alto muy bien cuatro veces muy sencillito esto y así hasta terminarlo hasta terminarlo y ya está terminado vale y una vez que terminamos todo de tejerlo cómo vamos a formar la rosa pues lo embolicamos todo lo enrollamos todo lo vamos enrollando así así y se forma la rosa a ver si me sale y nos queda la rosa y nos queda una rosa muy guapa a ver maría ya que esto se queda más guapa ay mira qué chulo guapísimo como tú maría